Música Amigos, estamos disfrutando de la prueba de las 3 horas nocturnas desde el Circuito Internacional de Guayana con la presencia de más de 20 vehículos en las dos categorías así que sigan disfrutando amigos de máxima velocidad Música La emoción mis amigos, los preparativos de estas 3 horas nocturnas aquí estamos con el briefing de pilotos, la reunión de pilotos los cuales muy atentos escuchaban las indicaciones del grupo de comisarios y técnicos que trabajaron en este importante evento y aquí está el señor Gandica con su equipo todos ellos imágenes de pilotos que se presentaron aquí está Gabriel Yema de Benital Racing Team uno de los equipos mejor organizados y aquí está Mario también integrante de ese equipo bueno, aquí está Alex Popov, Gaetano Ardaño en fin, la presencia de los pilotos que conformaron 15 equipos en la categoría GT4 y GT3 debo decir que fue un evento bien interesante de una logística importante se llevó a cabo al piedra letra los reglamentos y miren que bonita imagen muy colorida de los vehículos participantes ya la luz se encendía estábamos cerca de las 6 de la tarde esto fue en Puerto Ordaz la semana pasada el sábado pasado y máxima velocidad por supuesto presentándoles como siempre con la inmediatez de la noticia el resumen, el contenido del resumen de lo que ocurrió estamos viendo, bueno ahí el número 2 el carro de Dongia la máquina 82 de Fernando Adrián Adrián, Fran Adrián y Gaetano Ardaño aquí está la máquina 42 de Mario Yema Gabriel Yema representante de Monaga aquí el 12 de Manuel Revenga y el gato Serenery representando a Anzuate y el número 9 Yale Abu y John China de Bolívar un Honda Civic el número 16 Alex Popov Cristian Pérez Juan Caco Álvarez luego la máquina 26 de Héctor Guerrero y Nelson Canache y aquí tenemos un piloto acróbato yo también hago esto pero normalmente no caigo en esa forma así pues amigos que seguimos presentándoles esta panorámica cuando estamos ya en los actos protocolares allí los diferentes equipos con sus técnicos también aprovecho para felicitar a los organizadores por este evento aquí seguimos viendo los rostros de los pilotos de asistentes de técnicos de cronometristas en fin todo esto preparándose en el día quizá cambios climatológicos lluvia sol brisa mucho calor pero todo esto en el ambiente maravilloso de lo que es el automovilismo y aquí está mis amigos la salida se fueron 6 de la tarde 15 equipos allá inmediatamente mis amigos el equipo del Benital Racing Team aquí estamos justamente con la cámara a bordo del vehículo de Mario y Gabriel y Emma bueno para este momento aquí lo vemos en pantalla para este momento estaba Daniel arriba y Álvaro Pacheco en el segundo veíamos allá Pedro Barrios y José Guevara Daniel Sesca y Fabio Sesca Eduardo Douglas Los Montserrat también allí pegados en este rosario multicolor aquí vemos la máquina número 45 de Pedro Barrios y Ángel Guevara es un vehículo que estuvo todo el tiempo allí buscando posiciones sin irse hacia el fondo sino más bien entre los 5 primeros durante la carrera aquí seguimos mis amigos con la cámara inboard de Mario y Gabriel y Emma repetimos una carrera que reunió a 15 pilotos a 15 equipos que salieron satisfechos todos luego a lo largo de las 3 horas se lograron cubrir 143 vueltas vean ustedes ahí la máquina número 9 de Jelabu y John China atrás venía la máquina 26 de Héctor Guerrero y Nelson Canache también muy pegaditos cambios diversos en lo que fue la ruta la pista se mostró en condiciones a pesar de ya les dije llovió pero sin embargo secó en el momento importante miren que bonita esta toma nocturna esto fue el sábado pasado ahí vemos la máquina número 2 de Dongia también la máquina 112 de Daniel Sesca y Fabio Sesca de Bolívar un Fiat Palio bueno aquí una entrada de la máquina 51 de Antonio Marcela Pedro Marcela representantes de Bolívar con problemas y tuvieron que entrar a la zona de pits para buscar asistencia técnica todo esto mis amigos en las tres horas que se realizaron en el circuito internacional Simón Bolívar de Puerto Ordaz con una asistencia de público inmensa mucho público en las adyacencias del escenario luego al finalizar todo en la noche hubo piques nocturnos y por supuesto el público también los disfrutó amigos volvemos subimos al máster venimos con más en máxima velocidad de la noche la noche de la noche